¿Qué es el Comité Central? La importancia que se prese en la práctica, la situación de fractura que existe en el seno de las fuerzas opositoras, de que haya sectores de la oposición que asuma una conducta de rechazo a la intervención, al injerencismo, a la agresión directa del imperialismo, al bloqueo contra nuestro país. Consideramos que eso es un hecho importante, que se haya logrado expresar en ese acuerdo esa realidad de contradicciones en el seno de las fuerzas de la oposición venezolana. Y a la vez evaluamos todo lo referente a la incorporación a la Asamblea Nacional en desacato. Y en ese sentido el Comité Central también acordó una resolución específica, que tiene que ver con señalar que efectivamente lo que, según la apreciación del Comité Central de nuestro partido, desde el momento que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente como suprapoder del Estado venezolano, como expresión de los intereses del pueblo venezolano, lo que correspondía, y así lo ha dicho el Partido Comunista, era que la Asamblea Nacional Constituyente disolviese una Asamblea Nacional en desacato, que no reconoce los poderes públicos y que más bien avala un plan de injerencismo, de intervención y de agresión contra nuestro pueblo. Esa ha sido la posición del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Ahora bien, la Asamblea Nacional Constituyente no ha hecho eso, no ha actuado en esa dirección, y la Asamblea Nacional en desacato sigue allí presente. Sigue allí presente, sigue actuando, sigue siendo un foro político, en el cual la derecha de distintos signos y la oposición de distintos ropajes actúa, actúa sin que haya posiciones que contradigan o opiniones que contradigan sus posiciones, que debatan los planteamientos y desenmascaren en el seno de la propia Asamblea Nacional los planteamientos que hacen los sectores de la derecha, y en esa dirección el Comité Central ha considerado que si la Asamblea Nacional Constituyente no procedió a disolver la Asamblea Nacional en desacato, lo que corresponde efectivamente en el marco de las nuevas condiciones que se están planteando hoy en Venezuela es que el Partido Comunista de Venezuela se reincorpore a la Asamblea Nacional. Se reincorpore sobre la base de los siguientes criterios. En primer lugar, demandar del Partido Socialista Unido de Venezuela la aplicación consecuente de lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué es lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, que los diputados de la Asamblea Nacional, que asumen cargos de responsabilidad institucional, bueno, pierden la condición de diputado. Y en consecuencia lo que corresponde es que se incorporen los suplentes, sean de cualquiera de las organizaciones aliadas del proceso. Entonces, nosotros reivindicamos ese principio constitucional, porque eso es una base fundamental para poder darle continuidad a los procesos de defensa de la Constitución. O sea, la Constitución no se puede respetar en una parte y en otras no. No se puede exigir su aplicación en un aspecto y desconocer otro. Ese reconocimiento tiene que ser integral. Entonces, esa es una primera demanda que le planteamos públicamente al Partido Socialista Unido de Venezuela y al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y obviamente el presidente Nicolás Maduro es el presidente del PSUV, también. Y el gobierno tiene que ver con todos estos procesos que están desarrollados. En segundo lugar, nos reincorporamos a las sesiones de la Asamblea Nacional con la finalidad de llevar allí las propuestas del Partido Comunicado. Y la propuesta del Partido Comunista de Venezuela es tan clara. Enfrentar la agresión imperialista, y en eso tenemos una importante coincidencia con el gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro, y defender los derechos del pueblo frente a las políticas antipopulares y reaccionarias, liberales, que desde el gobierno se están aplicando. Entonces, esa es la doble dimensión de nuestra actuación. La vocería del Partido Comunista en la Asamblea Nacional estará al servicio de la lucha antiimperialista y de la defensa de los derechos de la clase obrera y del pueblo trabajador, de la ciudad y el campo, del campesinado, de las capas medias, de la juventud. O sea, esa es la doble dimensión de nuestra actuación en la Asamblea Nacional. No será el grupo parlamentario del Partido Comunista en la Asamblea Nacional un grupo subordinado a ninguna política, sino será un grupo que coincidirá en lo que corresponda con el bloque del gran pueblo patriótico y también expresará las diferencias que correspondan, no solo frente al imperialismo, sino también frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro. Esa es la orientación aprobada por el Comité Central. Esa es la orientación, la línea que vamos a desarrollar allí. Puede contar el pueblo venezolano, como siempre ha contado, con un partido comunista que tiene una línea clara. Confrontación del imperialismo, lucha por la liberación nacional y por el socialismo, defensa de los intereses del pueblo trabajador, de la clase obrera y de todos los sectores populares de nuestro país. Con esa orientación nos reincorporamos a las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional, que sigue estando en desacato. Y que también el 15 Pleno del Comité Central del Partido Comunista, plantea la necesidad de abordar el tema del desacato, para que la Asamblea Nacional no siga siendo simplemente un foro de debate, un foro de confrontación de ideas, un espacio para dirimir las controversias políticas generales, sino que sea de verdad un poder práctico del Estado venezolano, como lo establece la Constitución. Gracias.